Bienvenidos a un nuevo video Buenas noches, buenos días A la hora que están viendo este video Les mando saludos Y les vengo a presentar Un álbum Si, Dragon Ball GT Versión Argentina Este es el peruano, perdón Este es el argentino Si, este Ay, se hizo un poco a la cámara Si, este es El último álbum que Les quiero enseñar Con este álbum se culmina La generación La etapa de los 90 Con este GT Este Este álbum, esta versión de álbum Contiene la saga de todo Dragon Ball GT hasta el final Y esto salió Esta versión de álbum salió En Argentina Distribuido Junto con la barrete promo Ultra Fuse, no, distribuido Y También en Colombia Solamente Estos dos países sacaron Esta versión Este álbum es Versión Sticker Siempre En Argentina En Colombia Sus figuras Son Stickers Si Y bueno Este Este salió en el año 2000 Acá está en la fecha No sé si se nota 2000 Esta salió en el 2000 Este ¿Por qué les vengo a enseñar este álbum de Dragon Ball GT? Les vengo a enseñar curiosidades ¿No? Primero Antes de enseñar el contenido Este Tiene algunos Este Parecidos Al A estos dos ¿No? Primero Empecemos por esto Son idénticos ¿Verdad? Solamente cambia el color Tiene La curiosidad también Es que En el GT1 Son las mismas doradas Que el GT Argentino Miren Acá está Son iguales Acá está Goku Acá está Goku ¿Me entienden? Acá está Dragón Cuatro estrellas Acá está Dragón Cuatro estrellas Vegeta Son las mismas doradas Y bueno Este Y porque tiene la misma Todo eso Tiene algunas figuras También parecidas Es que es Mira la razón es que El primer álbum Que ha sido creado Por Navarrete Primero Fue este ¿Por qué? Porque Navarrete Primero estaban haciendo Este GT Hicieron las figuras Primero Y Tienen las doradas ¿No? Después Quisieran Este Sacar dos álbumes El GT1 Y el GT2 O sea El GT1 Y el GT2 Fueron después Porque Acá tienen Acá la Este El El GT1 Tienen las mismas figuras Que el GT Argentino Y las doradas O sea Lo que quiere decir Que Este GT Fue creado Primero Y para crear El GT1 Implementaron Un resumen ¿No? Cortando La segunda mitad De la pelea De Baby Super Android 17 Y Y la saga De los dragones ¿No? Acá No está El resumen De Dragon Ball Dragon Ball Z De frente Pasan Al comienzo De GT Y son las mismas figuras Aunque acá Parecido Aunque algunas Están cortadas ¿No? Algunas Están cortadas Son las mismas O sea Y Tienen las mismas Doradas Tiene Tienen las mismas Doradas Pero algunas Doradas No cuadran Cronológicamente ¿No? Por ejemplo Estas Sobre todo Estas Las últimas Lo pusieron Como si fuera Lo que se viene ¿No? Pero en realidad Estas doradas Son del GT1 Perdón Del GT Argentino Ya que Coincide Con las Imágenes ¿No? Por ejemplo Acá está Goku Lanzando el Kamehame Junto con Vegeta ¿Si? Me entienden ¿Verdad? Esa es la curiosidad Pues Primero fue el GT ¿No? Creado Navarrete Creó primero esto Y después pensaron Y Repartieron Las dos versiones El GT1 Y el GT2 Este Tienen La misma Portada De De adentro Interno Iguales Son iguales Igual acá Cartitas doradas Fibritas doradas La misma numeración 204 204 Perdón Acá están 204 Acá cambia un poco 204 208 Y pero Este Tiene las mismas armales ¿No? Tiene las mismas armales Los armales El GT1 El GT2 Este Como ustedes saben Lo vuelvo a repetir Esto fue primero creado Para este álbum Se creó 64 armales Ustedes saben que los armales De GT Vienen de todos La saga de Android 17 Sale Los dragones En los armales Sale Baby Goku Super Saiyan 4 Vegeta Super Saiyan 4 Mientras que el GT1 También Viene todo Casi igual O sea Este Lo sacaron De este álbum Para el GT1 Esa es la razón Que el GT2 Son diferentes Armales Son diferentes El GT2 Son diferentes Ya Son fe Creados Otra vez Fue creado Bueno Este Este GT Es Está nuevo Conservado Este El contenido Está en buen estado Está lleno Las La diferencia De las doradas Acá que tienen Relieve Este es todo Un resumen De Dragon Ball ¿No? Un de Los dos álbumes Son fusionados Gol Carajo Gol peruano Este Está completamente Lleno Este Encontrarlo A pegar Es bien Difícil En este En Argentina En Colombia Es también Muy difícil También en Colombia Encontrarlo Muy difícil En Argentina Si Hay varios Y bueno Este Este GT Es todo 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 en uno También El Z5 Y acá viene La segunda parte Del GT2 Acá viene El GT2 Acá está Bueno Este Vale 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 Estar en tu colección Personal Como coleccionista Hay algunas Personas que no Lo vacilan No No le agrada Solamente Solamente la peruano Pero En mi caso Esto complementa Todos los álbumes Ya mostrados Lo complementa Es como el cierre Ya Y merece Estar en tu colección El Y bueno Pues este Es un buen álbum Este Vale la pena Tenerlo Esto La portada Es Un poquito gruesa Como las reediciones También el material De las hojas También son como Las reediciones Aquí Si Si es considerado Pegarlo Las figuras Como Sticker Son stickers En realidad Pero Si están considerados Pegarlos Como debe ser Porque hay otros Álbumes Que Que De Argentina Que el papel Es Papel Revista Delgadito Y no cuadra Así que Este es el álbum De Dragon Borgete Argentino Y bueno Bueno pues Esta aquí culmina Y bueno Espero que les haya agradado Este video Este es para que todos sepan Que existe esto Todos se confunden Por la portada De GT2 Porque De GT2 Están estas Dos imágenes Estas tres Tres imágenes Por eso Algunos se confunden Bueno Espero que les haya gustado Este video Hasta luego Gracias por ver el video